hola buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo miren hoy les voy a compartir un vídeo de venimos aquí a san juan de los lagos venimos este a ver la virgen de san juan de los lagos y voy a compartir con ustedes un poquito de aquí de san juan de los lagos bueno pues acompáñenos a un nuevo vídeo aquí vamos a ir caminando un poquito porque para llegar a ver la virgen este tenemos que caminar un poquito bueno aquí todavía nos falta para llegar a ver la virgen bueno aquí ya se ve de un poquito más arriba el templo bueno miren aquí por donde vamos venden este bastantes cosas también muchas veladoras para llevar a la virgen tenemos el reloj controlado bueno aquí estamos llegando al templo este es el templo de aquí de san juan de los lagos y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vamos saliendo de... de adentro del templo. ¡Gracias! 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 ¡A ver qué sale! Bueno, miren, ahorita están como las 10 de la mañana Las 10, 7 Y así está de bonito Este hermoso amanecer Aquí en San Juan de los Lagos Bueno, a esta hora Ahorita no hay mucha gente A comparación de otros años que he venido Que bueno, aquí no se puede ni caminar Bueno, miren, como les digo Aquí andamos en San Juan de los Lagos, Jalisco Saludos para nuestra gente hermosa de Jalisco Este está bonito Bueno, como les digo, miren todo lo que era vacío años atrás Ya todo está fincado No sé si ustedes se acuerdan que todo esto era baldío No estaba fincado todo esto Bueno, miren, ya todo está, la verdad, filgado Ya está más peligroso para cruzar la carretera Ya no son los daños atrás Bueno, ya está la entrada principal para ganar aquí para San Juan de los Lagos Vamos a compartir con todos ustedes un poquito de la entrada principal Bueno, aquí vamos entrando Las cotorritas chiquitas No, no, no Y cuando iba a la gente Dije que los caminos vean, con 4 caminos y caminos que se paraban ahí en el campo Aquí en el ataque No, 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 no No, no, no La gente le daba a un poco de caminos que también no se van a ir a buscar Más para allá. Bueno, miren aquí este como les digo que ya hay más gente. Y los tres medios en vinada, ¿verdad? Miren aquí nos dieron este de probar, miren. Miren el bolillito con cajeta. Y aquí de San Juan de los Lagos. Bueno, miren la cajeta bien rica. Vinada. Vinada de vainilla. Vinada de vainilla. Tres y tres. Chupo. Esa es la vinada de nuez natural y de esta vez. Esta es la vinada. ¿Qué quieres comprar? 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 Que las bebés. ¿Qué quieres comprar? No te pones. No te pones. De vainilla y de, de este, de, de veintada, de vin. Bueno, aquí nos vamos a llevar Toda la cajeta ¿Verdad amiga? Sí, toda amiga Así también Así también ¿Verdad? No tan caro 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 bueno en esta tienda voy a entrar a ver si encuentro unos dos cobertores unas dos cobijas para el frío porque ya ven que ahorita es el tiempo del frío bueno nos vamos a llevar unas dos y esta otra para el frío bueno aquí vamos por esta calle principal para entrar o para salir aquí a San Juan de los Lagos donde están todos los negocios a los dos lados que de verdad miren todo bien rico de aquí de San Juan de los Lagos de San Juan de los Lagos ¡Mmm! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Cuál es tu chica? ¿Cuál es tu chica? ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas y chicas! ¿Cuánto vale 56? ¡Muchas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas miembros! ¡Gracias! Bueno, aquí ya vamos de salida Gracias a Dios, ya visitamos Ya vimos la Virgen Hicimos unas compras Y ya nos vamos Gracias a Dios Gracias a Dios